... Bueno, pues la verdad es que es una ilusión, ya que es el Real Madrid al final y es la primera vez que viene a jugar al Cañiz. Esperemos que sea un día divertido y nos lo pasemos todo bien. El público está lleno, prácticamente el campo, al menos el tema de gradas, con lo cual creemos que podemos estar contentos. Bueno, pues como todos podéis comprobar, las gradas están llenas, la gente ha respondido al llamamiento del club, el Centenario requería un esfuerzo como este, traer un equipo como el Real Madrid para poder celebrar este partido y que la gente disfrutara y que viera los actos del Centenario y ahora lo que tiene que ver todo el mundo es un buen espectáculo deportivo. Estas cosas se hacen para eso, para que la gente se divierta y podamos estar cuanto más gente mejor y que vea que las cosas se trabajan y que se hacen. Pues bueno, como ha dicho el presidente, es la primera vez que el Real Madrid viene aquí a jugar y bueno, era un reto, pero también es importante cumplir retos y seguir cumpliendo retos, que si el Cañiz vuelva a cumplir otros 100 años, que los vea quien sea, pero yo creo que es un año que va a estar lleno de actos, lleno de reconocimientos y el Cañiz va a hacer muchas sorpresas para que sea un año pues digno a lo que se refiere. Y era necesario un día para el club, para que toda la ciudad de Cañiz disfrute con el Cañiz Club de Fútbol y que puedan celebrar también el Centenario junto a ellos, que el Cañiz es una institución muy querida dentro de la ciudad y la gente está con el club. ¡Vamos! ¡Calma! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Actívate ahí con los perros apretados! ¡Para descargar! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Gracias!